Muy buenas tardes, bienvenidos a la colección mastozológica del Instituto Político Nacional. Mi nombre es Miguel Ángel Briones Salas y yo soy el curador de esta colección desde hace aproximadamente 15 años. Esta colección se fundó prácticamente desde el inicio del establecimiento del CIDIR aquí en el estado de Oaxaca, es decir, hace aproximadamente 35 años. Desde ese entonces los investigadores que participaban en el área de fauna silvestre con sus trabajos de campo empezaron a colectar ejemplares en los terrenos, en las tierras del estado de Oaxaca y de esta manera se funda la colección hace cerca de 15 años, perdón, 35 años. Esta colección resguarda material muerto, material que tenemos básicamente bajo diferentes modalidades. Prácticamente tenemos la mayoría de los ejemplares en piel y cráneo. Esto es que se colectan los ejemplares, se conserva su piel en seco y se conserva anteriormente solamente el cráneo. Hoy en día conservamos prácticamente todo el esqueleto. Cabe mencionar que los ejemplares que tenemos aquí son ejemplares que tienen, que se han colectado bajo un permiso de colecta por las autoridades federales mexicanas. También es importante decirles que esta colección cuenta con la autorización y el registro de la Secretaría del Medio Ambiente. Es decir, nosotros resguardamos material que conectamos en el campo, particularmente en el estado de Oaxaca con el permiso y la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente. Todos los ejemplares que tenemos resguardados tienen una legal procedencia. Es decir, todos están depositados con el respaldo de un permiso de colecta, ya sea en este caso de mi permiso de colecta y de todos aquellos investigadores o personas particulares que quieren depositar los ejemplares aquí en la colección. Como les decía, la colección tiene principalmente pieles y cráneos y esqueletos, pero también resguarda otro tipo de material. Por ejemplo, tenemos moldes de yeso de las huellas de los animales que obtenemos en el campo. Tenemos también de los ejemplares que hemos colectado y más particularmente de los más recientes. Colectamos también tejido blando para posteriormente hacer algunos otros estudios que pueden ser genéticos o de otra índole. De esta manera colectamos un pedacito de riñón, un pedacito de hígado, un pedacito de corazón y lo conservamos el alcohol en el refrigerador y de esta manera tenemos un material que también puede ser útil. Otro tipo de material que tenemos actualmente son las fotografías que se obtienen a través de las cámaras clara. Estas fotografías se hace un montaje de ellas, se hace una ficha y entonces se les da un número consecutivo al igual que los demás ejemplares. De esta forma nosotros tenemos la ficha técnica de la fotografía donde se informa la fecha, el tipo de cámara, el lugar, el proyecto de cual emana, el colector y algunos datos más que le dan un valor científico a esta fotografía. Recientemente estamos también resguardando en esta colección los sonidos de los murciélagos. Los murciélagos los grabamos a través de aparatos que tienen la capacidad de captar su sonido en frecuencias muy altas y nosotros podemos tener entonces las grabaciones de estos animales junto con sus ecosonogramas. El ecosonograma es una representación gráfica del sonido de los murciélagos. Si nosotros juntamos todos estos datos, todos estos ejemplares, incluyendo fotografías, sonidos y huellas, tenemos más de 5.000 ejemplares, más de 5.000 registros depositados en esta colección. El estado de Oaxaca es el estado más diverso en cuanto a mamíferos a nivel nacional. Tiene 216 especies y en esta colección se resguardan aproximadamente el 75% del total de especies que tenemos para Oaxaca. Es decir, tenemos casi todos los ejemplares, todas las especies representadas en esta colección. Eso le da una importancia y un valor realmente fuerte a esta colección. Déjenme decirles también que esta colección es la más importante a nivel mundial en cuanto a representatividad de ejemplares oaxaqueños. En ninguna otra parte del mundo tienen más ejemplares depositados que aquí en la colección del civil Oaxaca. Eso le da un valor muy alto y nos debe de enorgullecer a todos los oaxaqueños que tengamos esa representatividad aquí en el estado. Y el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, tiene la suerte de ser el responsable de la curación, del cuidado de esta colección. Esta colección no es del Instituto Politécnico Nacional, no es del civil, es de todos los oaxaqueños y de todos los mexicanos. Todos estos ejemplares se han colectado gracias al apoyo de los proyectos de investigación que se desarrollan en esta colección. Esta colección está asociada al laboratorio de vertebrados terrestres y particularmente al área de gastosología. En esta área participamos varios profesores, entre ellos podría yo mencionar al maestro Mario Lavariega, la maestra Graciela González, que son profesores que hacen investigación también en esta colección. Es importante, recalgo otra vez, que la colección a nivel internacional y la que mayor número de ejemplares resguarda, tenemos mayor representatividad que la misma colección nacional, que algunas colecciones de Estados Unidos. Eso les da un peso y un valor mucho más importante. Recibimos nosotros en esta colección estudiantes desde secundaria como voluntarios, estudiantes de bachillerato, estudiantes de la licenciatura de carreras afines, particularmente o principalmente de la carrera de biología, pero también hemos tenido alumnos de otras licenciaturas en ecología o en conservación, manejo de recursos, etcétera, etcétera. La maestría que tenemos aquí ha recibido a muchos estudiantes y han hecho muchas prácticas en esta colección. Quiero decirles finalmente que las puertas de esta colección científica están abiertas para todo el público general. Previa cita, consulten nuestra página en el portal del Instituto Politérico Nacional y particularmente del Instituto Oaxaca, son bienvenidas todas las participaciones, como voluntarios, todos los estudiantes de licenciatura y de postgrado que quieran participar y ayudar y colaborar en esta colección. Así como el público general, pueden visitarnos desde niños de preescolar hasta estudiantes de postgrado. Está abierta para ustedes y debemos sentirnos orgullosos. Tenemos una razón más para que en Oaxaca nos sintamos orgullosos de tener la colección más importante de mamíferos a nivel mundial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.